Te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Yo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cambie sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas a lo de mí Todo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Yo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cambie sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas a lo de mí Todo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama alta Dama y corazón partido Conocen no hay fanes que llaman Y solo tiene el mío Vamos a vernos con frío Tengo calor Dime y me flipo y entro en Entro en oficina Estoy diciendo en esto Baby Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cambie sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas a lo de mí Todo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cambie sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas a lo de mí Lo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad Te oficina Y esa felicidad Y esa felicidad Y esa felicidad Que se cambie sonriendo Y esa felicidad Yotime Minisions Jolé Y S